La princesita Adri Amorcito corazón Yo tengo tentación De un peor sol Vamos a ver un éxito de César Juárez En toda la República Mexicana En la Unión Americana se llama La Cumbia Amorcito corazón Yo tengo tentación ¡Los rebecitos! ¡Y dice! ¡Báilenlo mami! ¡Báilenlo! ¡Huy! 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 ¡Huy nomás! ¡Saludos a Esmeralda! ¡Aguilá, Raúl, Arela y Flores! Amorcito corazón Yo tengo tentación De un peor sol Tema especial a la hermosa Andoni Andoni Y sus comadres Mi amor Para la fe de su amor Para la fe de su amor Me echupa como esponga Y ser contigo En verano Aguilar En el querer Raúl Para soñar Arela y Flores Y San Paso Arturo De la dulce sensación De un beso mordedor Y los rebeldes plus Patrimine Apoyito corazón Decirte mi pasión Patrimine Luquichite Dianita Axelito El famoso Che El bien y el mal Volvenquiles Santa Inés De que es coma Panamás Y viene el sabor Baila papi Baila mami Cuadrilla Nueva Generación Celeste Yo Adri Yolalpa Diana Yolalpa Yolalpa Caín Roma Ramos Argelia Juárez Zulema Ramírez Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo Enlay Alvarao De un beso Luis Alfredo Pulido Víctor Víctor Hugo Fernández Víctor Hugo Fernández De nuestro gran amor Anel Méndez Víctor Hugo Fernández 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 Se baila brincando y galando Niño Perea Angelito Fantasma Víctor Hugo Fernández Víctor Hugo Fernández Víctor Hugo Fernández Víctor Hugo Fernández Capitán Furia Cainer Víctor Hugo Fernández Rubí González Grandotas Esa es Rubí La mamosa Dele Duna San Martín La empresa número uno Impresionante Chama con miserropor Roger Bambino Chalán Karina Elvin Asia Axel La mujer Dina del futuro Celeste Lili Belén más sevillana Tlaxcala La familia González Tu corazón Yo tengo tentación El ingeniero Moras Y su compadre con gas De nuestro gran amor Mi amor Le salvó el pellejo De cochino Yo quiero ser Un solo ser También pintito Te quiero ver Que me quede En el cielo que hay una flor Que hay una flor Te quiero mucho Mi amor Te quiero mucho De sensación De un beso Mordedor Sigo Mariel De petito en la escala Esta noche en su barrio Y él es la cumbia loca loca Saluda al Padron Saluda al Padrote Saluda al Padrote Piedrolas También al Padrote ¡Ay, cabrera esta! ¡La tremenda chandira! ¿Si hay de dónde? ¡Que vale la chandira! ¡Brincando y ganando!